Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado Ven, toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé, yo entiendo que amor necesitas Y el valor para pelear en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia De tu universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven, toma mi mano, para huir de esta infinita oscuridad No me importa si aún no te llaman, no te olvides de la vida No me importa si aún no te llaman, no te llaman, no te llaman, no te llaman Gracias por ver el video.